si este vídeo llega vamos a poner una meta que hace tiempo que no superamos en el canal si este vídeo llega a mil me gustas antes del domingo el domingo hacemos no solo un unboxing sino que cogemos la bicicleta y salimos a rodar un poco así que lo dicho mil likes atentos a este vídeo porque digamos que vosotros sé que estáis esperando un unboxing de una bicicleta pero en este vídeo concretamente os voy a dar pues digamos que la herramienta para que vosotros también podáis recibir en vuestras casas una bicicleta como la que tengo para enseñaros en este canal pero antes me gustaría matizaros una cosa de del vídeo de ayer que bueno si no lo habéis visto al final del vídeo que subí ayer pues di unas claves que por cierto os dejo el vídeo por aquí pero bueno di unas claves concretamente 10 de cara a todas aquellas personas que os gustaría o os interesa colaborar o conseguir patrocinios de marcas y en algunos casos pues bueno puse algunos ejemplos míos pero generalmente creo que son claves y consejos generales que os pueden servir a vosotros este contenido este tipo de contenido al final es lo que yo estoy transmitiendo a mis chavales del curso de code escoda que también ya visteis ayer que es a lo que me estoy dedicando ahora estos últimos días por la mañana porque están haciendo un curso de invierno y la verdad es que les están molando mucho las ideas y aunque tengan 12 años creo que tienen 12 13 años lo están teniendo todo muy bien y fliparíais la verdad la visión con la que están trabajando todo este tema así que si ellos pueden vosotros también vais a poder de qué va a ir el vídeo de hoy tengo que admitiros que aunque os había dicho que el vídeo del unboxing si me iba a venir hoy y quería como guardar la bicicleta como muy así como a resguardo y tal y hacer un unboxing 100% real con las reacciones 100% reales tengo que admitiros que ayer no me pude contener y abrir la caja o sea concretamente os puedo decir que tenía 10 grapas que estaba encintada y todo eso y que viene muy bien envuelta la bicicleta pero no me pude evitar y la miré entonces más allá de ver que es una bicicleta espectacular que os va a flipar que os va a flipar que de hecho un poco más adelante os voy a dar algunos detalles para ver si así afináis más aún el acertar qué bicicleta es pues venía con una tarjetita que la verdad es que yo creo que lo que venía en esta tarjetita os podría interesar y es que yo ya seguía la marca en redes sociales acordaros uno de los puntos que decíamos ayer que era el seguir a la marca y estar atento de las cosas que hace pues bueno mira resulta que en esa tarjetita me venía el digamos que una información donde dicen que al final esta marca que ya sabéis que es berria pues ha puesto en marcha un programa de embajadores donde es abierto a todo el público no hace falta que seas el mejor corredor del mundo no hace falta que seas la persona con más seguidores simplemente con que andes en ciclismo tengas motivación y ganas de ser un deportista activo en cuanto a comunicación y dar visibilidad a una marca pues tienes todas las posibilidades de poder participar os dejo aquí abajo en la descripción el enlace a través del cual poder inscribiros a este programa de embajadores y si no me equivoco a mediados del mes que viene de enero pues ahora lanzarán como una preselección donde pues bueno entre todos los que habéis rellenado que me han dicho que la verdad que la campaña está funcionando muy bien pues que entre todos los que hayáis rellenado ese formulario pues va a pasar a una segunda fase y hasta ahí puedo leer entonces eso quería aprovechar este vídeo aunque ya sé que todos igual estáis esperando a que os enseñe la bicicleta que algo os lo voy a enseñar no os preocupéis pues quería aprovechar este vídeo pues para hablaros de este tema porque como os decía más allá de que ayer os di las claves de cómo conseguir una colaboración y un patrocinio joder hoy os traigo la herramienta para la cual ya concretamente la mayoría de vosotros tengáis la oportunidad de poder colaborar si os lo curáis y hacéis una buena presentación vuestra digamos pues poder colaborar con una marca como berría que la verdad es que hace unas bicicletas calidad-precio muy buenas y yo creo que merecen mucho la pena entonces los requisitos que me han dicho que os comunique lo que tenéis que hacer es entrar en el enlace que os he puesto aquí en la caja de descripción y ahí hay como unos varios pasos que seguir entonces los primeros pasos y los que son obligatorios evidentemente son que les tenéis que seguir en todas las redes sociales youtube facebook twitter e instagram y luego digamos que una vez hayáis completado todo este paso tendréis un enlace que se habitará porque al principio lo tendréis con un candado donde si hacéis clic allí os llevará un formulario de google donde tenéis que rellenar vuestra información información de carácter personal información de redes sociales información vuestra como ciclistas lo que os recomiendo es que independientemente de los seguidores que tengáis vayáis a rellenarlo independientemente del currículum deportivo que tengáis vayáis a rellenarlo pero luego sobre todo os recomiendo que os curréis la parte de por qué crees que mereces ser embajador de berría y sobre todo méritos deportivos de los que te puedas sentir orgulloso pues que contéis una historia que de alguna forma pueda enganchar a los que están llevando todo este tema del concurso así que lo dicho creo que es una oportunidad de oro poder empezar a colaborar con una marca como ésta y yo para empezar pues bueno mira tengo la suerte de que de momento ya tengo una bicicleta que voy a utilizar próximamente y de hecho es probable que en el vídeo de mañana como tengo que hacer una review de un gps que ya os lo enseñé pero bueno ya va a ser una review comparativa del gps del sigma rox rox sport era o no sé pero bueno que os dejo también aquí el unboxing del reloj pues bueno como tengo que hacer también la review a fondo en comparativa con el garmin que yo tengo pues es probable que igual salga andar en bicicleta ya con la nueva estamos a tope o sea yo me he dado cuenta estos días que mi vida funciona de la siguiente manera o sea parece que cuanto más ocupado estoy es como que soy más organizado porque no me doy tiempo a mí mismo a derrochar el tiempo o a esos huecos de tiempos libres están haciendo cualquier otra chorrada que no me aporta nada entonces lo que hago aquí es en el momento en el que más carga de trabajo tengo porque estoy con los cursos el trabajo y todo eso para vídeo diario hasta final de año que os parece así que lo dicho tenéis toda la información de todo lo que os he dicho los enlaces los vídeos y todo eso o bien las tarjetas o bien si no en la caja de descripción y venga va os voy a hacer un pequeño avance un pequeño avance de la bicicleta que vais a poder ver o mañana aquí está la bici señores como os decía os voy a hacer un pequeño avance antes de despedir el vídeo y es enseñaros bueno primero daros unas pequeñas características y luego enseñaros parte de la bici características una bicicleta de montaña está por debajo de tres mil euros y yo creo que a nivel de componentes os puede volar mucho porque lleva una así y también va montado con un grupo gx la bicicleta en cuestión os enseño un poquito señoras y señores os voy a enseñar algo de la bicicleta atentos y hasta aquí puedo enseñar chicos si este vídeo llega vamos a poner una meta que hace tiempo que no superamos en el canal si este vídeo llega a mil me gustas antes del domingo el domingo hacemos no sólo un unboxing sino que cogemos la bicicleta y salimos a rodar un poco así que lo dicho mil likes